Bueno, en el marco de Naciones Unidas estamos lanzando con PNUD y con CAF una iniciativa sobre temas de gobernanza porque creemos que como Banco de Desarrollo tenemos una doble responsabilidad, por un lado trabajar en programas, proyectos, infraestructura para mejorar la calidad de vida de la región, pero también estamos convencidos que como Banco de Desarrollo también tenemos que trabajar para mejorar las capacidades estatales de los distintos estados y también ayudar a mejorar la calidad de los liderazgos en América Latina y el Caribe. Por eso estamos más que comprometidos con esta alianza que nos va a permitir dar un salto de calidad en todos los trabajos que venimos desarrollando en los últimos años y que están al servicio de la gente de nuestra región.